Bueno chicos, en este video les voy a dar 5 trucos, 5 tips muy buenos para mejorar en South Ashman En serio, son muy buenos tips que tienen que poner en práctica Así que bueno, sin tanta introducción, comencemos Activar los botones secretos Para algunos quizás no serán secretos, ya los conocen, pero otros yo sé que no conocen estos botones ni cómo activarlos Así que vamos a hacerlo primero, activémoslos Nos vamos a ir a configuración y luego nos vamos a ir a basic Ya estando en básico, nos vamos a ir acá donde dice stance, settings Y pues acá le vamos a dar donde dice lean and pick Y este es para que nos podamos inclinar de un lado u otro para poder disparar De esta manera muchachos, vamos a mostrar mucho menos el cuerpo de nuestro personaje cuando estemos en un enfrentamiento Y esto nos va a ayudar a disparar y a que también no seamos un blanco tan fácil Va a costar a que nos den los tiros, esto ayuda bastante Ya que nos expone menos a los disparos Luego está el otro botón que está abajo que se llama gangsta shooting stance Este es para poder disparar así por encima de algo, de una banqueta, de un carro por ejemplo Esto es muy bueno porque también nos va a ayudar a que mostremos mucho menos nuestro personaje Y seamos un blanco más difícil de poder acertarle Así que si no quieren ser un blanco fácil, activen estos botones que están muy sencillísimo Siguiente tip Calcular el viaje de la bala Esto es algo un poquito complejo, la verdad hay que ser sincero Porque varía mucho de la distancia, la altura en que estemos, varía bastante Pero pues practicando bastante el tip que yo les digo Van a poder lograr una mejor puntería a larga distancia Cuando ustedes le estén disparando a un personaje y vaya algo lejos Pues ustedes van a tener que disparar adelante del personaje Porque la bala viaja y mientras viaja el personaje obviamente va corriendo Y cuando este corre avanza obviamente, lógicamente Así que tienen la bala adelante para cuando él avance La bala le va a caer directamente a él y no va a caer atrasada Esto tienen que medirlo, estar jugando mucho, practicando esto de mucha práctica Para que mentalmente se aprendan más o menos a qué distancia adelantada tienen que disparar Y obviamente no importa si ustedes van a disparar con un sniper, con un subfusil o fusil Siempre tienen que disparar adelante para que la bala le acierte al personaje Otro tip, yo sé que muchos juegan Battle Royale porque de subir de pase rápido Porque quieren subir de rango de liga Pero les recomiendo que si quieren de verdad subir de nivel en los enfrentamientos A distancias cortas y también medianas Pues jueguen este modo de 8 vs 8 Porque acaban de tener enfrentamientos seguidamente Muy, 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 muy seguido Mucho más que en Battle Royale Y en Battle Royale recordemos que hay muy pocos enfrentamientos con personas reales Y por lo tanto nos toca jugar contra mucho bot Pero en este modo, en serio, hay muchas personas muy buenas Que van a hacer que subas de nivel Convirtiéndote en un Rambo a corta y mediana distancia De disparar, de moverte de un lado a otro De disparar, de buscar personas De atacar, de saber atacar, de saber ruchar En serio, jueguen este modo si quieren subir de nivel a corta distancia y mediana también Y por cierto, yo he visto que hay mucho menos bots en este modo La verdad, no me he encontrado con gente tan mala Casi siempre si los tienes enfrente y no les disparas, te matan Siguiente tip, todos vemos que Seuss Atman tiene retroceso en las armas No como en Free Fire que como muchos sabemos no hay retroceso Entonces, para saber controlar ese retroceso Se les recomienda y he notado que muchos jugadores pro no utilizan mira Así que no utilizar mira es muy bueno Porque eso hace, entre comillas, hace que baje el retroceso Y esto es gracias a que con la mira no tenemos ningún aumento, ningún acercamiento Y con las miras, obviamente, se acerca y eso hace, entre comillas, que aumente el retroceso El retroceso es el mismo, pero cuando tenemos un aumento El retroceso se nota menos en la mira Así que si quieres ser un pro, no utilices mira Porque es mucho mejor, en serio Y te da un mucho más amplio campo de visión a la hora de disparar En serio, se los recomiendo Con armas como el AK-47, en serio No utilice mira porque el arma se les va a ir para arriba Y para finalizar muchachos Yo he visto muchas personas que incluso cuando están looteando Se quedan parados, looteando sin moverse Por favor, muévanse Porque si hay una persona con un francotirador a no sé Cien, doscientos metros Van a ser un blanco muy, muy sencillo de atinar Así que si, aunque parezcan locos Se estén moviendo, saltando de un lado a otro Muévanse, no se queden quietos Porque no sabemos si hay alguien cerca Que nos tiene en la mira y estamos En un blanco fácil No importa si ustedes sienten que no hay nadie En serio, cuídense Esa es una defensa muy buena No se queden quietos Porque si se mueven, pues saltan Va a ser mucho más difícil que les atinen Y bueno, estos han sido mis tips Espero que les guste Si ustedes tienen otros tips en mente Déjenmelo saber acá abajo en los comentarios Y bueno, que más Bye Bye